Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial, soy Daniela Peñuela y formo parte del club de creadores de Caroline Spine & Create. El día de hoy estaremos realizando un hermoso set de aretes y collar combinando las técnicas de ensamble y alambrismo básico. Para las candongas vamos a utilizar alambre número 26, perla sintética del número 6 y un par de candongas doradas. Para el collar estaremos utilizando nylon rígido, argollas, tapa nudos, escalachín, broche náutico, rocaya miyuki galvanizada y perla sintética del número 6. También utilizaremos un set de pinzas básicas, pinza plana, pinza cónica y pinza de corte. Para comenzar vamos a fijar el alambre a la base o la candonga. Con este tipo de candonga debo tener mucho cuidado para que no se pase al palito de acá que es el broche. Veo cuál es el derecho y cuál es el revés, por aquí se abre, entonces voy a empezar a trabajar por este lado. Voy a pasar por dentro y por debajo de la candonga y voy a dar tres vueltas hacia acá, ya que el resto del tejido lo voy a hacer hacia este lado. Entonces voy dando acá una, dos y tres vueltas completas. Súper importante que esas vueltas queden bien pegaditas la una de la otra. Si ellas quedan un poquito abiertas, voy a abrirlas acá, si me quedan así, yo puedo o con la misma uñita hacerle así o con una pinza plana, aquí sí con mucho cuidado, las uno, doy vuelta, verifico por detrás y hago lo mismo. Ok, para que queden bien pegaditas. Luego con una pinza de corte voy a cortar acá el excedente por la parte de atrás. Como esto queda aquí una puntita levantadita que nos puede lastimar o se puede enganchar en la ropa, voy a tomar la pinza plana y voy a aplastarla un poquito. Hago un poquito de presión sin maltratar el alambre y verifico con el dedito que no moleste. Si yo hago así y ya no la siento, ahí está perfecto. Voy a comenzar a trabajar desde acá y luego voy a rodar todo el trabajo hacia el borde. ¿Para qué? Para evitar que caiga en este palito de aquí. Aquí voy a llevar el alambre hacia adelante. ¿Ven? Que está saliendo por delante de la candonga. Y voy a colocar la primera perla. Es muy importante que a medida que vayamos elaborando la pieza sostengamos con firmeza aquí lo que estamos haciendo para que no se esté moviendo y no pierda forma. Aquí coloqué la primera candonga. ¿Ven? Aquí está la perforación y voy a acostarla un poquito. ¿Para qué? Para que no me quede el alambre atravesado porque si yo la dejo así levantadita, luego bajo el alambre por acá, me va a quedar mucho alambre de este lado. Entonces, aquí como ya se marcó, suavizo un poco el alambre. Vuelvo a colocar la candonga y la voy a acostar un poco. Y sosteniendo con firmeza voy a llevar el alambre por detrás para que dé la vuelta y ella quede bien fija. Entonces, acá con los deditos saco y doy una y dos vueltas. Una vez estoy acá, voy a agregar la siguiente perla. Y ven que yo mantengo sosteniendo acá. De nuevo, coloco la perla, la voy a acostar un poquitito. Sostengo. Y voy a dar una. Esta es una vuelta entera. Y la segunda vendría siendo en realidad media vuelta. Acá. Como aquí me quedó separado, lo voy uniendo. Acá con los deditos. Con este alambre, como es delgado, lo puedo hacer acá mismo con las manitos. Si es un alambre más grueso, sí tendrías que apoyarte con una pinza. Esto lo puedo ir moviendo hacia acá. Y voy a agregar la siguiente perla. De nuevo, la acuesto. Sostengo acá con firmeza y doy una vuelta y media. Una. Y media. Que el alambre quede saliendo por delante. Y así voy a seguir agregando perlas hasta completar toda la candunga. Aquí para finalizar estoy colocando la última perla. Y voy a hacer lo mismo que hice al inicio. Voy a fijar con tres vueltas completas. Aquí tengo una. Una. Dos. Y tres. Acá fijo bien. Voy a dar vuelta. Corto el excedente. Y con la pinza plana. Acá voy fijando la puntita para que no lastima. Y así queda terminada la candunga. Para comenzar la elaboración del collar voy a saltar dos rocayas. Y una perla. Y de nuevo dos rocayas. Y una perla. Y así voy a seguir repetitivamente hasta tener un total de catorce perlas. Entre perla y perla voy a colocar un total de dos rocayas. Una vez agregamos las catorce perlas vamos a comenzar a agregar veinte rocayas, una perla, veinte rocayas, una perla y así sucesivamente hasta tener un total de siete perlas. Luego de la perla número siete voy a agregar de nuevo veinte rocayas y así quedaría finalizado el collar. Una vez insertadas todas las piezas vamos a comenzar a hacer los terminales del collar. Voy a tomar un tapanudos y lo voy a colocar de la siguiente forma. Que queden las barriguitas hacia arriba. Y ahora voy a colocar un escalachín. Una vez hemos sellado bien el escalachín vamos a cortar el excedente siempre dejando aproximadamente medio centímetro. Y este medio centímetro lo vamos a quemar con mucho cuidado. Recuerden que cuando vamos a trabajar con un encendedor o briquet debemos verificar llama, colocarla bien baja y quemar preferiblemente por el lado azul de la llama. Una vez lo sellamos vamos a llevar el tapanudos hacia el escalachín. Lo posicionamos. Y con la pinza de punta plana vamos a ir cerrando con cuidado. Vamos a llevar el resto de las piedras hacia el tapanudos para ir sellando. Y esto tiene que quedar de la siguiente forma. Ahora por el otro lado voy a cortar ya que estaba trabajando directamente del carrete de hilo. Corto. Y de nuevo voy a colocar un tapanudos con las barriguitas hacia arriba. Una escalachín. Y en este caso sí debo asegurarme de que no me haya quedado ningún espacio entre las piedras. Una vez verificamos que no haya quedado ningún espacio. Voy a tomar la pinza de punta plana y voy a sellar el escalachín. En esta parte es muy importante que tengan en cuenta que no pueden pegar demasiado el escalachín a la base. Si yo hago eso, el collar va a quedar muy rígido, como les estoy mostrando acá. Va a quedar excesivamente rígido y es muy posible que se reviente. Siempre debemos dejar un pequeño espacio de unos 2 o 3 milímetros de separación. Entonces tomo el escalachín, lo voy a subir un poquitito y con esa separación sello muy bien el escalachín. Hago lo mismo que hice del otro lado, corto dejando medio centímetro de nylon. Y con mucho cuidado voy a quemar el excedente. Esto para asegurar que no se vaya a abrir. De nuevo tomo la pinza de punta plana. Y voy cerrando. Ya terminada esta parte, voy a proceder a agregar las argollas y el broche. Como estamos trabajando con un broche tipo náutico, acá lo voy a abrir y él trae las dos piezas. Así. Voy a colocar la primera. Tomamos una argolla. Abrimos. Pasamos por la argolla del tapa nudos y agregamos la primera pieza del broche. Y cerramos. Y ahora voy a agregar la segunda pieza. De nuevo tomo otra argolla, la abro. Coloco el broche y paso por el tapa nudos. Debemos asegurarnos de cerrar muy bien las argollas. Y así quedaría finalizada nuestra pieza. Espero les haya gustado este video. déjenos en los comentarios qué próximos tutoriales les gustaría ver recuerden que a través de nuestro canal pueden acceder a más tutoriales como éste y síganme en mis redes sociales como arroba monadas academy nos vemos en un próximo vídeo adiós